Entonces, desde la última clase nosotros estamos viendo arreglos de cadenas y algunos ejercicios que tenemos con arreglos de cadenas. Entonces, retomando, un arreglo es un tipo de estructura de datos, que en particular en este caso estamos hablando de arreglos de tipo string. Y bueno, estos son algunos ejemplos de la declaración e inicialización de arreglos y específicamente estamos viendo cómo se pueden trabajar arreglos de cadenas que van a ser pues una colección de varios strings. No necesariamente tiene que ser de una sola palabra, pueden ser inclusive frases largas. Bueno, vamos a ver, a repasar un poquito estos puntos que vimos la última clase, que son el buffer reader y el escáner. Por ahí estaba una pregunta que yo creo que es muy buena, pues ¿cuál es la diferencia entre el buffer reader y el escáner? Bien, primero que nada, ambas son dos clases que nosotros podemos usar para realizar la lectura de datos desde el teclado. Y aquí habrá que aclarar muy particularmente que la entrada de datos no siempre es el teclado, puede ser otro. Nosotros podemos especificar otro y bueno, en este caso estamos usando el system in que viene siendo o representando el teclado. Entonces, las dos formas son posibles, las dos ya vimos con un pequeño ejercicio que las dos nos pueden servir para hacer la lectura de datos. La diferencia del buffer reader con el escáner. Primero, buffer reader viene de una librería de input-output y escáner viene de una librería de útil, Java útil. Buffer reader, para su declaración, pues nosotros utilizamos el buffer reader asociado a un input-stream-reader. Ok, mientras que el escáner, pues es una instancia directa de un objeto de la clase escáner y ambos, como ustedes pueden ver en este ejemplo, están relacionados con system in, que va a ser la entrada de datos, en este caso la consola. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aquí busqué un poquito de más información. Primero, pues la similitud, las dos permiten leer datos de la entrada, ¿no? O la consola. Hay una recomendación en general, dado que escáner es sencillo de emplear, es más sencillo, que ésta se usa cuando se sabe que lo que se va a leer sean datos de tipo cadena o datos de tipo primitivo. Mientras que buffer reader, este es un tipo de lectura bufereada, ¿sí? El buffer reader es muy bueno cuando nosotros vamos a tener flujos de información o flujos de texto. Más adelante en el curso nosotros vamos a ver flujos y vamos a retomar este tema. Los tipos de lectura bufereada son muy buenos para todo lo que es streaming en internet. Entonces, el buffer reader tiene un propósito como más amplio cuando ustedes van a hacer lectura de secuencias de caracteres, ¿ok? Porque precisamente hace el manejo de un buffer. Ahora, desde un punto de vista un poquito más técnico, en una comparación, esta es información que busqué, pues sí hay algunas diferencias. Para lo que nosotros estamos usando, en este caso, la clase escáner es suficiente, ¿ok? No habría ningún problema de usar escáner, pero hay una aparente diferencia entre el buffer reader, que es un poco mejor que el escáner. Primero, bueno, pues aquí hay unas características, espero que no sean muy complicadas, porque aquí ya estamos hablando de temas que vienen, pues de áreas de sistemas distribuidos, de lo que es concurrencia, multiprocesos, etc. Entonces, la sincronización es una característica importante, porque ocasionalmente podríamos necesitar hacer programas que tengan, programas distribuidos además, que tengan la posibilidad de permitir la lectura y escritura con muchos nodos, ¿no? Es como un sistema distribuido. Entonces, ahí entra el tema de la sincronización y de la lectura sincrónica, ¿no? Entonces, escáner es mucho más sencillo, no es síncrono. Entonces, si ustedes están, como es nuestro caso, estamos usando, pues una sola aplicación, que no vamos a hacer hilos, no vamos a generar múltiples procesos, es bastante simple, entonces se puede usar el escáner. Pero para ambientes en donde sí se van a manejar múltiples hilos o múltiples procesos, conviene más utilizar el buffer reader, porque buffer reader sí es sincronizable, ¿no? Sin meternos a fondo ahorita en estos temas, porque de verdad que no son el lugar donde se estudian, si los verán más adelante, ¿no? La memoria de tipo buffer, esto es un espacio de almacenamiento de lo que se está leyendo desde el teclado. Y escáner, aunque no lo parezca, también tiene un buffer, pero su buffer es pequeño, ¿ok? Mientras que el buffer es reader, su buffer es más grande. Aquí esto es como para hacer la lectura en que ustedes definen un buffer de un tamaño específico, ¿no? En buffer reader hay opciones de manejar un arreglo de bytes, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco lo vamos a meter en este momento. Pero hay mayor capacidad en el buffer reader que en el escáner. En cuanto a la velocidad de procesamiento, bueno, esta parte tiene que ver con la forma como se procesan los datos. La simplicidad que ustedes perciben en el escáner de que no tienen que asociarlo a un input stream y que además tiene ciertos métodos como next in, next short, next double, o sea que ustedes pueden leer ya directamente en el tipo de datos que necesitan, pues es como desplazar, ¿no? La conversión, entonces hace que el escáner sea un poquito más lento. Pero es imperceptible, de verdad, de eso tendríamos que estar haciendo una lectura de preferencia de más de una cantidad muy tremenda de información para poder percibir la diferencia, ¿no? Y el buffer reader, este es más rápido porque este está directamente asociado a flujos de caracteres. El escáner es... Yo no dudaría que detrás del escáner haya una traducción, ¿no? A una cosa muy parecida, pero el buffer reader hace la lectura más pura dejándole al programador el problema de transformar lo que lee al tipo de datos que necesita. Por eso buffer reader ofrece métodos como el parse in, parse double, parse short, porque tenemos que convertir todo lo que nos devuelve está en cadenas, entonces lo tengo que convertir en escáner, no. En escáner ya viene convertido, lo que hace que escáner se tarde un poquito más porque tiene que convertir. La única diferencia es quién hace la chamba, ¿no? El programador o... De todos modos lo hacemos con Apis, eso no es ninguna dificultad. Y para readline o para la lectura, ¿no? Escáner tiene el método de nextline y el otro, pues, tiene el de readline. Entonces, pues, con esto de la cuestión de cuáles son las diferencias, para lo que estamos haciendo hasta aquí, escáner es suficiente, no tendríamos ningún problema, y buffer reader o buffer reader también es posible de usar, ni siquiera lo vamos a usar de una forma muy compleja. Entonces, esta era nada más por esta duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Adicional a esto, que por ahí yo les mandé ya un código, pues, está el uso de métodos de la clase string, ¿ok? Estos métodos de la clase string en particular que a nosotros nos interesa conocer, usar, hay más, ¿ok? La clase string tiene muchísimos más métodos con los que ustedes pueden trabajar, pero aquí usaremos, básicamente, dos principales. Uno es este método equals o equals ignore case, así se llama, ¿sí? Como ya se dieron cuenta que las cadenas en Java, pues, son objetos, ¿sí? El que algo lo declaremos de tipo string, en realidad lo estamos convirtiendo como en un objeto, es un tratamiento especial. Entonces, para que yo pueda hacer comparaciones, pues, yo necesito utilizar recursos distintos que lo que nosotros usamos de forma tradicional para comparar números, ¿no? Entonces, por eso tenemos que usar métodos como equals o equals ignore case. Entonces, este método equals en Java, sí es un método que compara dos cadenas y devuelve true si una cadena es igual que la otra y devuelve falso si son diferentes. Sí, este es un método muy útil que ustedes eventualmente podrían requerir. Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, aquí se ve poquito, pero es esta de cadena, que sería como el string, cualquier objeto tipo string. Punto equals y entre paréntesis la otra cadena, ¿ok? O de esta manera, cadena, punto, equals, esta otra. Ahorita lo hacemos en el Eclipse, en el programa, para que vean estos dos métodos importantes de las cadenas que nos permiten hacer la comparación. Y también, igual, aquí existe el método de equals, ignore case, que significa que podemos comparar cadenas ignorando exactamente si están en mayúsculas o en minúsculas. El otro método que estábamos también un poquito con esta duda en la clase pasada es el método compare tú y compare tú ignore case, ¿ok? Entonces, este método es similar al de equals, pero compare tú devuelve números, ¿ok? Los números que devuelve son enteros, entonces, básicamente, el compare tú, ¿qué hace? Pues cuando la primera cadena es menor que la segunda, compare tú devuelve un entero negativo. Si es igual, devuelve cero, y si es mayor, devuelve un entero positivo, ¿sí? Y esta comparación que estaba como la duda, pues es léxica. O sea, léxico gráfico quiere decir alfabético, en pocas palabras, ¿no? Este compare tú lo que nos permite es hacer un orden alfabético, estrictamente. Y esta comparación la hace secuencial, es una comparación secuencial de las letras de la cadena por posiciones, ¿ok? Más adelante nosotros vamos a ver lo que es el tema de interfaces, ¿ok? Aquí nada más les comento como referencia que este método compare tú proviene de una interfaz que se llama comparable. Ya veremos qué es esto de las interfaces, y nosotros vamos a hacer nuestras propias, ¿no?, interfaces. Pero la cuestión es, el compare tú también permite comparar cadenas, y el compare tú ignore case nos va a permitir ignorar si son mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Aquí, miren, este hola, que está, algunas mayúsculas y minúsculas sería igual a hola, todo en minúsculas, si usamos el compare tú ignore case, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente estos son dos métodos que nos van a ser muy útiles en muchas ocasiones cuando trabajemos con cadenas. Otro punto que por ahí quedó, este, medio al aire, ¿no?, este es el método de ordenamiento. Este no es un curso de algoritmos, ni tampoco vamos a ver cuál es el mejor algoritmo que existe para ordenar un arreglo de cadenas. Vamos a usar este que es muy sencillo, si ustedes quieren poner otro, no hay ningún problema, lo importante es que funcione, ¿ok? Entonces, la vez pasada estábamos tratando de llegar a este método de ordenamiento, y bueno, pues ya se acabó un poquito ahí el tiempo, entonces, nada más para aquellos que no lo han visto, o que los están viendo igual, ¿no?, este, este método de ordenamiento de burbuja es un método de comparación. Aquí está como un GIF que permite ver en números, ¿ok?, que cuando intenta ordenar números los va comparando por pares, por pares, por pares, por pares. Entonces, dependiendo del orden que quieren ustedes establecer, si es de menor a mayor, como es el caso de estos números, cuando encuentra uno que es mayor que el de la derecha, entonces los intercambia, ¿ok? Este método se llama método de burbuja porque va como que surgiendo, ¿no?, de abajo hacia arriba el orden que nosotros queremos establecer. Tiene que hacer varias vueltas en la revisión, ¿ok?, ¿por qué? Pues porque como va ordenando por pares, entonces tiene que hacer varios ciclos. Por eso es que el método de ordenamiento de burbuja lleva dos ciclos for. Se los mandé por ahí ya, este, por correo, de hecho, les mandé el código A. Y ahorita vamos a ver un punto muy específico que me mandaron una duda y la vamos a ver aquí, ¿ok? Entonces, bueno, este es el método de ordenamiento y es un método de intercambio de valores. Y lo vemos aquí, es este, está muy sencillo, espero yo, ¿verdad? Este es el método que yo les envié. Este es un método que va a ordenar el arreglo de cadenas, ¿ok? Es de tipo público, no devuelve nada y sí le voy a pasar como parámetro un arreglo de cadenas, ¿ok? Entonces, como ven, aquí tenemos dos ciclos for. El primer ciclo for comienza la revisión de los valores desde la posición 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1, ¿ok? Aquí sí va a llegar a menos 1. Y luego, y bueno, incrementos de i en 1. El siguiente ciclo for comienza en la posición de i más 1. Hagan de cuenta que va a tomar el primero con el segundo. Y este ciclo, el de, que empieza en el i más 1, se va a ir incrementando la j, por supuesto, mientras que j sea menor que el tamaño completo del arreglo, ¿ok? Entonces, va a compararlos a todos contra todos, pero comenzando en la primera posición y la segunda posición. Y el primer ciclo recorre todo el arreglo menos veces y el segundo lo recorrerá tantas veces como el tamaño del arreglo, pero también igual en el menos 1. Entonces, tenemos aquí una cantidad de comparaciones, pues, amplia, ¿no? Aquí vamos a manejar poquitos valores, porque no es el propósito del curso que nos metamos a hacer algoritmos, simplemente hacer algunas funciones. Y aquí, bueno, esta es la parte donde se utiliza el compare to ignore case. Y estamos usando este ignore case para que sea más abierta la comparación. O sea, que no importa si de un lado están las cadenas en mayúsculas o en minúsculas, las va a establecer, va a establecer el orden sin importar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí la parte importante es que vean que el primer elemento que compara es, digamos, el de la posición 0 del arreglo, la primera vez que esto se ejecuta, con la posición 1 del arreglo, ¿sí? Tal como está en esta imagen, más o menos, que nos da más o menos la idea de que va de la posición de la primera con la segunda, luego de la segunda con la tercera. Y así sucesivamente hasta encontrar a todos los, hasta terminar, ¿no? Todas las comparaciones. Y estas tres instrucciones que están aquí adentro es un recurso que se emplea, que es para hacer un intercambio de valores. Aquí tenemos una variable auxiliar que guarda temporalmente un valor. Cuando se hace un intercambio de valores, luego se reasigna el valor de la posición a la que vamos a poner correctamente, con la posición que le corresponde. Y de regreso se pone el aux en la siguiente posición. Entonces, esto es simplemente un intercambio de valores utilizando una variable auxiliar. Entonces, con este método de ordenamiento que les envié, vamos a completar este ejercicio, ¿ok? Estamos con este pequeño problemita que tenemos en donde vamos a escribir un programa que pida una lista de nombres de personas, que las almacene en un arreglo y que permita imprimir el contenido del arreglo. Ordenar el contenido del arreglo alfabéticamente. Y aquí alfabéticamente puede ser ascendente o descendente. Que indique el nombre con más caracteres y que indique el nombre con menos caracteres, ¿ok? Bien, entonces, este es el ejercicio que vamos a finalizar, que comenzamos la clase pasada. Y este. ¿Cómo le hacen ustedes para traerse a un proyecto? O sea, yo se los mando empacados y luego ustedes, ¿qué hacen con él? ¿Cómo lo van a poner? ¿Cómo lo van a abrir? ¿Cómo lo van a poder ejecutar en su máquina? ¿Ok? No se les olvide lo que ya platicamos acerca de las versiones del JRE, porque esa sí pudiera ser una pequeña diferencia. Entonces, vean, quiero que observen mi workspace que tengo aquí, se llama nuevo workspace, ¿ok? Este nuevo workspace, que está en la versión Mars, este, de Eclipse, con el JRE, estamos en el 16, ¿no? A ver, déjenme ver, nada más lo abro, ya no me acuerdo de esa parte. Ah, no, está en el 1.8. Déjenme lo cambio tantito. Voy a hacer aquí un pequeño cambio a esto en las librerías y luego le voy a cambiar a un JRE más nuevo, así como el de ustedes. A ver si no se queja. Ahí va. Bueno, pues yo ya le cambié al proyecto 4, que es este que estamos trabajando. Y ahí está. Bueno, entonces, estamos aquí en la carpeta, se llama nuevo workspace. La voy a abrir para que vean cómo es que se hace el import, cómo se llevan un proyectito, ¿ok? Este se llama nuevo workspace, aquí está. Bueno, borro estos. Lo que yo normalmente voy a hacer, como yo ya tengo bien localizado mi workspace, aquí. Fíjense, los pongo más grandes, al menos sí, con los medianos. Yo ya tengo este, el workspace, ¿no? Entonces, yo les voy a mandar los proyectos empacados. O sea, hagan de cuenta que adentro de este, todo este proyecto 4 es un proyecto de Eclipse, ¿ok? Y aquí vienen todas las, aquí ya viene todo en una sola, en un solo directorio, porque eso fue algo que yo pedí cuando hice el proyecto. Entonces, vean, yo lo selecciono y lo empaco, ¿ok? Así, nada más. Lo empaco y ya está, proyecto 4. Bueno, lo voy a cambiar a otro workspace que tengo aquí. Me voy a ir a un workspace diferente, en donde este proyecto 4 no está, ¿ok? Este workspace que tengo se llama 2021. Entonces, imagínense que ustedes, yo les mandé el archivo proyecto 4.rar, ¿no? O zip, como se los envié yo empacado. Ya lo descargan y lo pegan aquí, en el workspace, donde no existía, ¿ok? Entonces, yo voy a abrir este, me voy a ir a mi entorno, a mi Eclipse, en donde voy a abrir eso. Permítanme. Lo voy a abrir en este. En este voy a abrir otro entorno, que es el workspace 2021, que es uno distinto. Ustedes a lo mejor tienen un Eclipse workspace, o le pusieron otro nombre a su workspace, como le hayan puesto. Lo importante es que localicen el directorio. Entonces, antes de que yo intente abrirlo desde mi Eclipse, yo pegué el RAR o el ZIP, ¿en dónde? En el workspace. Entonces, permítanme, me voy a quitar todo esto. Y vean, aquí yo no tengo un proyecto 4, yo tengo otros diferentes. ¿Qué tengo que hacer? Me voy al menú File, en File me voy a Import. Y en el Import, en este diálogo, lo que yo voy a seleccionar es General. Este General es de donde yo pienso seleccionar una opción para importar. Entonces, todos los proyectos de Eclipse, que ustedes quieran trabajar y que quieran llevarse a su casa, o que yo les mando, o que ustedes quieran enviarme a mí, para que yo lo revise, como si funciona o qué error tienen, hay que hacer el Import. Y si ustedes me lo van a mandar a mí, lo único que tienen que hacer es empacar la carpetita. Entonces, como ven aquí, ya hay uno que dice, Existing Projects into Workspace. Pero también pueden usar el File System, proyectos desde una carpeta o archivo, o un Archifile, o sea, hay varias opciones. Pero yo voy a tomar este, Existing Projects into Workspace, y aquí voy a ir a buscar el proyecto que yo quiero. Bueno, pues aquí no está el, lo voy a desempacar, permítanme que aquí no me aparece para, lo desempaco rápidamente. Y listo. Ya lo tengo desempacado, y entonces aquí ya lo tengo, lo selecciono, vean, aquí está el proyecto 4, selecciono y le digo Finish. Entonces, ya tengo yo aquí mi proyecto 4, en este que es otro entorno, de hecho es otro eclipse, aquí tengo principal, ven, donde tenemos nuestro ejercicio que estamos haciendo, aquí tengo las operaciones, con el método del ordenamiento, entonces, esta es la forma como nosotros podemos llevarnos, un proyecto de un eclipse a otro, siempre y cuando estén bien construidos, o sea, sean proyectos bien en eclipse, si ustedes se traen, no sé, una clase de Java o un archivo .java y luego lo quieren importar, ahí ya no va a funcionar, porque tienen que tenerlo como proyecto. De otra forma, también ustedes pueden simplemente crear un proyecto e ir copiando el código, ¿no? Pero, la forma más rápida para ejecutar un programa, aquí se los voy a ejecutar, déjenme, hago un pequeño cambio, lo voy a ejecutar para que vean que esto funciona. En el ejercicio que estábamos haciendo, nosotros tenemos aquí un arreglo de personas, bueno, de nombres de personas, esta es la de la clase operaciones, y luego aquí tengo yo la impresión del arreglo sin ordenar, en imprime arreglo, y luego está el ordenamiento que les envié por correo, y luego me lo imprime ordenado. Vean, lo voy a ejecutar, para que veamos que debe de funcionar correctamente. Estoy ya en otro entorno, en donde yo hice un import de este, de esta clase, ¿ok? Vean, aquí está mi lista de nombres sin ordenar, tal como fueron, que se pusieron originalmente, y luego ordenados, ¿ok? Esta es la lista que tenemos. Entonces, bien, cuando ustedes necesiten hacer, llevar o enviarme un proyecto, acuérdense, localicen bien su workspace. En su workspace se guardan la carpeta completita del proyecto. Entonces, esta carpeta, que contiene todo, bueno, aquí ya quedó con un subdirectorio más, pero todo lo que está aquí, es lo que forma parte de su proyecto. De tal manera que me deben de enviar, pues, un archivo RAR, o un archivo ZIP, cualquiera de las dos opciones me la pueden enviar. De igual forma, yo a ustedes, cuando me pidan que les mande un proyecto, entonces se los mando, este, de esta manera, y ustedes, en su entorno, lo abrirán, ¿ok? Y, bueno, básicamente, nosotros estamos haciendo este ejercicio, que me pide que haga yo un, que pida yo una lista de nombres de personas, que las almacenen en un arreglo y que realicen las siguientes operaciones. Entonces, el primer método que me permite imprimir el contenido del arreglo, recuerden que está en dos clases, tengo la clase principal y la clase operaciones. Entonces, el primero es este que se llama imprime arreglo cadenas, ¿ok? Este simple ciclo lo que va a hacer es que va a ir imprimiendo el contenido del arreglo en la consola. Eso es todo lo que hace, ¿ok? El siguiente método fue este método que comenzamos la vez pasada, en ordenar el contenido del arreglo alfabéticamente. Entonces, bueno, aquí está ya el que les presenté además hace unos momentos. Yo se los envié, es este que se llama ordena arreglo cadenas. Como ustedes se dieron cuenta, que comentamos la vez pasada, este no devuelve nada y, sin embargo, está ordenando el arreglo. Nuevamente, este arreglo, aquí de forma local, se llama arreglo, ¿sí? De forma externa se llama personas y sin que yo siquiera lo tenga que devolver, yo lo que a la hora de que hago las comparaciones y los intercambios de los valores, hace que se reordenen los valores en la memoria de tal forma que cuando yo vuelvo a imprimir el arreglo personas, ya aparecen ordenados, ¿ok? Entonces, este es el primer método. Anteriormente había yo puesto uno de que el orden de menor a mayor y el otro de mayor a menor. Entonces, miren, aquí le voy a cambiar a esto que diga, para ordenar el arreglo alfabéticamente en orden, vamos a llamarle ascendente, que es de la A, o bueno, le voy a poner de la A a la Z, ¿ok? De la A a la Z, así es, ese es el orden. Y aquí hice otro, que este es para ordenarlo de la A al revés, ¿ok? Para ordenar el arreglo alfabéticamente y vean, de la Z a la A. La única diferencia aquí que puse es, bueno, claro, el método tiene otro nombre, aquí nada más le puse a este método un valor diferente. Y lo que estoy usando aquí es la comparación, esta comparación que acá tenemos mayor que el, si arreglo de I, compare tu, ignore que I, arreglo de J es mayor a cero, entonces va a ordenarme aquí, del que está alfabéticamente más pequeño, al más grande. O sea, este significa que encontró uno más grande. Que arreglo de I está más grande alfabéticamente que arreglo de J, por eso hace el intercambio, ¿ok? En caso, en este otro caso, en el ordena arreglo cadenas 2, lo que pregunto es, si arreglo de I comparado con arreglo de J es menor que cero, es decir, si yo encuentro un uno que es más grande, como los quiero ordenar, perdón, este está más pequeño que el segundo, como yo los quiero ordenar del más grande al más pequeño, entonces pido que sea menor que cero. En ese caso, o sea, cuando la devolución es un negativo, hago un intercambio de valores, ¿ok? Entonces, vean, nada más estoy haciendo esto para probar, para irlos probando, y vamos a finalizar este ejercicio. Aquí tengo en mi clase principal está mi arreglo de personas y luego está este objeto de operaciones para poder ejecutar. Primero imprimo el arreglo de cadenas sin ordenar y luego lo voy a ordenar con este segundo método que es ordena arreglo cadenas 2, ¿ok? Entonces, aquí van ordenados y aquí van, este, perdón, aquí van sin ordenar y luego acaban ordenados. Entonces, lo ejecuto para probarlo. Para probarlo. Bueno, ya salió. Fíjense, aquí están los nombres en el orden que están en el arreglo, por supuesto, ¿ok? Jimena, Norma, Pedro, Raúl, Ramiro, Manuel, Arturo y Zacatecas. Y ya en los que vienen ordenados vienen Zacatecas, Jimena, Raúl, Ramiro, Pedro, Norma, ya en el orden al revés. Si yo los quiero en el otro orden, pues le quito el 2 y lo ejecuto, ¿ok? Quito el 2 y lo ejecuto y los tengo de la A a la Z, ¿ok? Entonces, estos son, pues, dos métodos. La idea, como les decía yo, no es aquí que vamos a hacer como el mejor algoritmo. Ustedes eso lo están llevando ya algunos en sus materias, pero sí, este, poner alguno, ¿no? Algún método de ordenamiento que me permita ponerlos alfabéticamente. En el caso de los números, pues, considero yo un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, estos son estos dos métodos para ordenar las cadenas, este, ya incluidos aquí en la clase de operaciones, ¿ok? Voy al siguiente porque tenemos otros dos puntos que tenemos que resolver. Uno es el... un método que indique el nombre con más caracteres y otro que indique el nombre con menos caracteres. Para ambos casos, necesitamos contar cuántos caracteres tiene el nombre, ¿ok? Entonces, para eso, bueno, pues, yo incluí aquí en esta misma clase de operaciones, recuerden que operaciones es una clase separada de la clase principal, ¿ok? Ahorita vamos a ir a terminar la clase principal para que quede ya bien, bien, este, depurada con todo lo que se pidió, ¿no? Entonces, aquí en operaciones yo ya tengo imprimir el arreglo, ordenarlo de una forma, ordenarlo en el otro orden, y yo agregué un método aquí que se llama longitud de cadena. De todas formas, es posible que ustedes usen el método length porque todas las cadenas tienen ese método porque vienen de la clase string, ¿ok? Entonces, para encontrar el mayor o el menor de acuerdo al número de caracteres que tiene, pues podemos usar exactamente este método que es el método length. Así como usamos el método length en los ciclos for, aquí también, por supuesto, podemos obtener el tamaño de cualquier cadena con ese mismo método. Bien, voy a hacer entonces dos métodos más, ¿ok? Déjenme corregir aquí están, ya. Dos métodos más que me permitan obtener el mayor con respecto al número de caracteres. Entonces, le voy a poner aquí método para obtener la cadena con el mayor número de caracteres. aquí aquí le estoy poniendo la cadena porque estoy haciendo un método más general. En el problema se nos está pidiendo pues cuál es el nombre que tiene más caracteres, ¿no? Pero este método puede servir para cualquier tipo de cadena en general. Voy a poner un public en este caso sí voy a devolver un string, ¿ok? Porque el problema me está diciendo que indique el nombre con más caracteres. ¿Qué es eso? Pues decir cuál es el nombre que tiene más caracteres. Puedo incluso decir cuántos, ¿no? Pero aquí la parte que yo voy a poner es cuál es el nombre que tiene más caracteres. Por lo tanto para decir cuál es el que tiene más caracteres pues yo necesito devolverlo, ¿ok? Entonces voy a poner como devolución para este método un string y aquí voy a poner cadena con más caracteres, ¿no? Y le voy a pasar nuevamente el arreglo. Aquí el arreglo pues es igual como lo estamos manejando en todos los casos. ponemos la declaración de un arreglo de cadenas. Nada más. Ahí está. Entonces como debo devolver la cadena del arreglo que tiene más caracteres voy a especificar una de entrada, ¿no? Voy a poner aquí una variable que se llame que sea de tipo string que sea la de mayor longitud. Así le estoy. Yo le voy a poner ese nombre y voy a decir que esta vamos a suponer que la de mayor longitud es la que está en la posición cero del arreglo. ¿ok? Nuevamente suponiendo eso para después hacer una comparación simple. entonces mi arreglo que yo estoy recibiendo como parámetro este lo voy a utilizar para asignarle a esta de mayor longitud lo que tiene en su posición cero. Con eso yo estoy suponiendo bueno vamos a ver empezar con el primero decimos que este es el de mayor longitud y si no es esa entonces vamos a ir reasignando y como devolución de todo el método pues voy a devolver precisamente esta cadena sea que si sea la primera o alguna otra que se va a encontrar entonces con esto yo ya tengo la plantilla ¿no? ya tengo la definición del método público me va a devolver un string le estoy pasando como parámetro el arreglo y ahora vamos a hacer dentro de esto un ciclo pues para comparar este es un ciclo igual de sencillo que como lo hicimos con los números aquí voy a hacer un ciclo for que comience en la primera posición mientras que y sea menor que el tamaño del arreglo ok aquí es esto es importante que tengamos bien claro que el arreglo son es una colección de cadenas ok y muy distinto es el tamaño de cada cadena entonces yo voy a sacar aquí la longitud de todo el arreglo aquí le pongo arreglo punto lente ok con esto conozco cuántos elementos tiene el arreglo y bueno pues incrementos de uno en este ciclo lo único que yo debo de hacer es comparar cada uno de los que tengo en el arreglo con el de mayor longitud como mayor longitud ya está en la posición cero pues ya no tiene caso que yo empiece en la posición cero voy a comenzar mis comparaciones en la posición uno yo voy a decir si hay alguno que esté más grande que el de mayor longitud que me lo reasigne ok como hacemos esto aquí vamos a poner si lo que yo estoy visitando actualmente en el arreglo pongo arreglo en su posición y si lo que está en esa posición que este arreglo de que es de cadenas no lo que está en arreglo en su posición y es una cadena la primera vez estamos en la cadena en la posición uno o la segunda posición si la quieren ver así pero esta es lo que tenemos en esta posición lo que estamos ahorita evaluando dentro del ciclo para que yo conozca su tamaño puedo utilizar o el método que usé acá arriba este de longitud cadena o puedo usar directamente el lente ok vean voy a usar este y luego uso el otro para que vean que las dos opciones las pueden usar como le hago aquí pues simplemente pongo si longitud cadena en la posición arreglo de y esta es mayor que mayor longitud perdón que esta de permítame esta sí es nuevamente esta que longitud cadena de quien de la que se llama mayor longitud si eso es verdad entonces que se intercambien ok esta longitud cadena en arreglo de y me va a devolver un un valor un valor numérico ok esto que está aquí vean este método devuelve un entero yo le paso una cadena y me devuelve un entero cuando le paso la cadena pues lo que hace simplemente es calcular el tamaño de la cadena y la devuelve ok entonces esta longitud cadena de arreglo de y lo que busca es obtener de que tamaño es esta cadena en particular que estoy evaluando si este tamaño es mayor que la otra esta de longitud cadena de quien de esta que se llama mayor longitud de esta es otra cadena ok si esto es mayor si la que estoy comparando es mayor entonces debe de hacer un intercambio ok debe de hacer un si un intercambio cuando la que estoy usando ahorita la que estoy visitando es mayor que la que yo había establecido como más grande entonces pues la debo de cambiar ahora debo decir que cosa que mayor longitud es que esta de mayor longitud a lo mejor le suena rara le voy a poner cadena más larga mejor para que no no nos estemos confundiendo aquí le pongo cadena más larga porque esta es una cadena ok entonces cuando yo encuentro que la que estoy visitando está más grande que la que yo ya había visto como la más grande entonces ahora digo pues que la cadena más larga ahora va a ser igual a quién va a ser igual a arreglo en su posición y si o sea aquí la única cosa que se va a evaluar se va a visitar todos los valores del arreglo a partir de su segunda posición y cada uno de estos los vamos a comparar contra lo que yo tenga como la cadena más larga si es más grande alguno de los que está ahí entonces ahora la cadena más larga debe de ser la siguiente o la nueva ok vamos a probar este método porque este ya prácticamente lo único que debe hacer es comparar y si hay una más grande entonces la intercambia ok eso es todo lo que tiene que hacer este método para encontrar la cadena este con más caracteres bueno entonces ya lo tengo no tiene ningún error vamos a probarlo a ver si funciona esta idea bien aquí para facilitar las cosas yo voy a quitar esto ahorita no voy a hacer este ningún ordenamiento de nada nada más pues tengo mi arreglo de nombres de personas ok este arreglo de nombres de personas tiene todos estos que están aquí vamos a poner no sé por aquí algún nombre un poquito más largo para probar qué pasa cuando tengo un nombre este más completo ¿no? con apellido entonces pues aquí simplemente lo que yo voy a hacer aprovechando que ya tengo óper voy a usar el óper para conocer cuál es la cadena más larga y voy a poner un letrerito que me permita ver eso voy a poner nombre más largo ¿no? cuál es el nombre con más caracteres que eso fue básicamente lo que me pidieron entonces voy a imprimirlo así directamente imprimo y ejecuto el método ¿cómo le hago? pongo óper punto y aquí voy a pasar a este método que se llama cadena más car le voy a pasar el arreglo de personas yo le paso toda la lista de las personas a este método toda la lista ahí le faltó un paréntesis perdón ahí está toda esta lista y vamos a ver si funciona ¿no? esperemos que que si funcione si no ahorita revisamos qué es lo que hay que hacer bueno entonces vean y aquí en el print como este método que yo estoy ejecutando aquí este método es me devuelve un string entonces aquí lo puedo poner ¿ok? voy a ejecutar y aquí está ahora vamos a ver ahí está el nombre con más caracteres Norma Juárez ¿ok? entonces si funcionó dejen pongo otro uno más feo si quieren o más largo vamos a hacer aquí un nombre un poquito más largo para probar que si funcione entonces sea cual sea el nombre con más caracteres ¿ok? y así bueno esta es la forma como yo voy resolviendo uno por uno los pues lo que me pidieron para este ejercicio ¿ok? voy a hacer ahora el de menos caracteres este de menos caracteres también está más o menos sencillo porque con base en el mismo método pues yo puedo hacer el otro ¿no? vean lo copio lo pego con él aquí le voy a cambiar a menor número de caracteres cadena con menos caracteres y luego aquí le voy a cambiar en lugar de que sea la cadena más larga pues le voy a renombrar vean como renombro ¿ok? aquí voy a poner este selecciono con el doble clic esta que sella esta variable que puse cadena más larga le doy botón derecho refactor rename y le voy a poner la cadena más corta porque eso es lo que ahora yo quiero encontrar cuál es la cadena más corta igual que en el otro caso yo voy a asumir que el de la primera posición es la cadena más corta ¿sí? también voy a hacer un recorrido igual pero lo único que sí voy a cambiar es esta comparación ¿sí? si la longitud de la cadena que estoy visitando en este momento es menor que la longitud de la cadena más corta entonces la cambio ¿ok? eso es lo único que hago diferente lo guardo y ahora vamos a probar ya tenemos el método para hacer el nombre con más caracteres ahora vamos a hacer el método a usar el método vamos a probar ¿no? el que me obtiene el que tiene menos caracteres vean ¿cómo le hago? le voy a poner nombre con menos caracteres y aquí voy a cambiar esto fíjense utilizando igual oper punto cadena cadena menos caracteres y le paso el arreglo de personas ¿ok? entonces ahí está ya estaría yo utilizando el otro método esta es la de menos caracteres y más caracteres lo probamos y listo a ver el que tiene más está Raúl Ramírez de las fuentes y el que tiene menos es Pedro es posible que haya varios que tienen menos caracteres pero el que encuentre como la condición que yo estoy estableciendo aquí es se va a hacer un intercambio solamente cuando sea menor si son iguales yo no estoy estableciendo nada ¿ok? solamente cuando sea menor ustedes podrían cambiar esa condición y decir cuando sea menor o igual ¿no? como diciendo bueno pues que sea el último aunque sean tres iguales el último que sea el que tiene este el que se asigne pero bueno aquí siendo iguales es indistinto voy a poner uno más aquí para probar con uno más pequeñito voy a poner hay unos este chinos que se llaman Li ¿no? entonces vamos a poner ese nombre y lo ejecuto a ver si nos encuentra a Li ah sí yo encontrando a Pedro Pedro a ver si lo guardé nombre con menos caracteres y me sigue encontrando profesora es que tiene una es que pongo ay sí perdón perdón sí tiene un razón gracias aquí le puse una coma y tenía que poner un más ahí va aquí también debería de ir un más no una coma ahí está ¿verdad? ahora sí gracias bueno no salió Li a ver que estará Jimena a ver si no puse este también es que estoy poniendo más más bien la que se está equivocando soy yo estos deben de ser comas todos son comas porque son los elementos de un arreglo no son este más así cuando a ver todos son comas 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 sí ya no pues el más lo que hace es que los concatena exactamente ahora sí ya ahí están eran con comas bueno ya vimos que sí funciona y que además este uno se puede equivocar mucho con esto con esta parte de la captura del arreglo ok entonces ahora sí lo voy a regresar al estado completito en el que se nos solicita nosotros vamos a hacer un arreglo de personas aquí ok un arreglo de personas este arreglo aquí lo voy a declarar ok entonces entonces vean voy a hacer un arreglo de personas voy a pedir por el teclado utilizando este escáner este los datos de las personas pero antes voy a hacer una preguntita aquí muy sencilla de qué tamaño quieres el el arreglo cuántas personas no vas a cuántas personas quieres guardar entonces voy a poner proporciona el número de personas y ya primero que me diga de qué tamaño quiere su arreglo entonces yo hago una variable le pongo aquí número va a ser igual a teclado punto next int ok aquí yo ya estoy leyendo un numerito de este que es el tamaño que le quiero poner al arreglo vean aquí están personas lo voy a poner acá abajito en cuantito ya leí de qué tamaño va a ser el arreglo le pongo que voy a hacer un arreglo de personas de cuántas personas voy a poner un new string de el número de personas que me haya dicho el usuario ok este es pues hasta para preguntarle cuántas personas vas a registrar o nombres vas a registrar y luego este también lo voy a poner acá arriba para que no nos meta tanto ahí va y luego ahora sí voy a a poner el ciclo porque lo que queremos es leer tantas personas como se están solicitando ¿no? aquí este es una forma posible en la que yo le diga al usuario pues de qué tamaño va a ser el arreglo recuerden que es importante como este es un tipo de estructura estática pues yo tengo que reservar primero el espacio ¿no? aquí yo estoy diciendo de qué tamaño va a ser y luego uno por uno ahora sí con este ciclo for voy a capturar cada uno de los nombres de las personas y con este next line los estoy asignando ¿ok? en esta parte pues ya tenemos la lista de las personas sin ordenar ya voy a poner este con la lista ordenada déjenme ponerla aquí para tener todos los métodos para probar ordenada y aquí tenemos varias opciones ¿no? ordenada lista ordenada en lugar de este imprime arreglo personas voy a utilizar el ordena arreglo el primero que tenemos y listo pero estas son personas entonces aquí está el el que los imprime el que los ordena el que me devuelve la cadena pues con más caracteres y el que me devuelve la cadena con menos caracteres ¿ok? básicamente este sería todo el programita ahora lo vamos a probar y le voy a poner unos poquitos para no ahí van vamos a ver ejecuto voy a poner el número de personas 5 ya se brincó este escane tiene sus detallitos voy a poner a Juan Pérez Ramón Jimena me va a faltar uno con este tema ahí fue su foro ¿no profesor? el foro ahorita lo va a revisar es que la lectura de teclado tiene sus detallitos pero de todas formas ahorita vamos a poner uno para que me dé este el nombre más largo bueno pues este ya sería el último aquí hay un vacío si lo ven hay un vacío el nombre con más caracteres el nombre más largo y el menos y el que tiene menos caracteres aquí ya salió este todo horroroso todo desde la lectura a ver entonces en la persona 0 vamos a ver el ciclo for que tiene de de mal nada porque se está leyendo personas de i desde la posición 0 next in vamos a hacer aquí una trampita que yo teclado punto next next line o read line como era este a ver as next vamos a ver a ver si con eso funciona es que fue después de la lectura de números cuando esto se puso a ver van 5 ahí está vamos a poner Julieta Gabriel Soto Benito Domínguez Ramírez Daniela y bueno no es que se llame así Pío y listo a ver sin ordenar lista de nombres Julieta Gabriel Soto Benito Domínguez Daniela ordenada no sale nombres con más caracteres ahí está Benito Domínguez Ramírez con menos caracteres Pío ah es que la ordenada necesita mandar a imprimir otra vez y ya aquí hay que volver a imprimir por eso no salen última está ahí está el imprime ¿por qué? porque el ordenamiento solamente las ordena pero no las imprime ok bueno nada más les explico un detallito aquí el el escáner tiene sus cuestiones cuando ustedes están escaneando un número y luego meten un cambio a un tipo string pues hagan de cuenta que el enter en el escáner como que lo traduce a este que es el next line ok es como un pequeño detallito que sucede cuando hacen esto yo lo que hago es separar los métodos que sea un método en un para leer números un método para leer cadenas un método o sea hacer métodos especiales y con eso los separo y ya no no me genera este errorcito ¿no? si les llega a pasar el truco aquí es que le pongan una siguiente línea con la lectura bufereada no me pasa pero el escáner de repente tiene estos detallitos de que se echa como un salto hagan de cuenta a la hora de que escribí el número lo lee pero dan el enter en el teclado y ya lo agarró como un next line ¿no? ese es como el detalle entonces este bueno lo voy a ejecutar por última vez cinco y ahí van los nombres otra vez este Pedro Ramírez Mariana Montes de Oca Lulú Li y Norma ahí está bueno vamos a verlos ahora sí ya debe de haber salido todo sin ordenar pues están Pedro Ramírez Mariana Montes de Oca Lulú Li y Norma la lista ordenada aquí está Li Lulú Mariana Norma y Pedro ¿no? el nombre con más caracteres y el nombre con menos caracteres ¿ok? ¿sí? 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 ¿sí?